...aquí seguimos en Plaza Machor, yo les contaba al principio del programa... ...que hoy estamos enhorabuena porque tenemos una nueva colaboradora... ...en Plaza Machor, en femenino, ya saben ustedes aquí que reivindicamos... ...el papel de la mujer y porque hay tanto talento en esta ciudad... ...que bueno, pues porque vamos a visibilizar una nueva responsable... ...en este caso de nuestros animales, de nuestras mascotas... ...vamos a conocer ya a Cinta Marín, muy buenas tardes Cinta... ...buenas tardes, encantada... ...Cinta Educadora Canina, esto uno se levanta un día y dice... ...yo quiero ser educadora canina... ...no, esto uno, realmente la historia tiene muchos años, ¿vale?... ...yo tenía a mi perrito Thor hace 17 años, era el cachorrito perfecto... ...fue creciendo, era el perrito perfecto y yo era del club de... ...siempre he tenido perro, todo va bien, ¿no?... ...entonces un día Thor tuvo un problema, ¿vale?... ...tuvimos un incidente en la calle y se empezó a asustar... ...no poderse quedar solo en casa, a tener miedo, inseguridad... ...y yo trabajaba en una clínica veterinaria y mi jefe me ofreció, pues... ...elementos aversivos, ¿vale?... ...me ofreció collares que hacían pupa y demás... ...y yo entendí que el miedo no se puede atajar con más miedo... ...por lo tanto empecé a buscar, oye, vamos a buscar otro tipo de educación... ...no puedo ayudarle así... ...entonces di que había una corriente que se llamaba Educación Canina en Positivo... ...que estaba empezando en España y dije, eso es lo que yo quiero... ...voy a buscar un Educador en Positivo para mi perrito... ...claro, esto es Castellón, no había... ...entonces... ...hay que crearlo, vale... ...pues entonces voy a buscar seminarios de formación a lo largo de España... ...y fuera de España para ayudar a mi perrito... ...total que en esas me puse allá por el 2002-2003... ...y no he parado, ¿vale?... ...de formarme y de hacer... ...y tanto no ha parado, que sepan ustedes que bueno... ...nos ha hecho un pequeño resumen, ¿no?... ...un bosquejo de lo que es ahora ya mismo su trayectoria profesional... ...y es fantástica, pero vamos a destacar como algunos ítems... ...que a mí me han parecido más importantes... ...ahora mismo como Educadora Canina diriges el primer Centro de Educación Canina... ...integrado en la ciudad de Castellón... ...¿qué es eso de Centro de Educación Canina integrado?... ...existen campos de adiestramiento, existen clínicas veterinarias... ...donde hay unas pautas hacia los perritos... ...existen tiendas especializadas... ...donde también se compagina con la educación... ...pero yo lo que entendí es que... ...yo quería un sitio donde solo se habló la educación... ...no quería clínica, no quería tienda... ...quería, como si te hicieras la idea... ...una academia de inglés, ¿vale?... ...pero de educación canina... ...quería un sitio exclusivo para la educación... ...y en esas estamos, ha venido gente a verlo de México, de Holanda... ...el concepto ha gustado mucho... ...ya hay muchos, ¿vale?... ...por distintas ciudades... ...y este es el concepto, un sitio solo... ...donde aprender educación canina. Por tanto, es el primero en Castellón... ...pero entiendo que habían otros centros similares en España... ...de los que te has tenido supongo que empapar un poco... ...ir a visitar... ...has cogido ideas de todos... ...pero al final lo has hecho un poco tuyo... Al final no me servían las ideas de los demás... ...porque siempre había una tienda asociada... ...una clínica asociada... ...un producto o servicio... ...y yo no quiero vender productos... ...yo quiero fomentar la educación canina... ...por lo tanto, no era algo que me sirviera... ...tampoco quería un campo donde adiestrar... ...no va por ahí... ...yo quiero un bienestar en el día a día. Y nosotros, no solo trabajas en este centro... ...sino que además, bueno, das charlas, conferencias... ...nosotros de hecho te hemos conocido... ...a través de este ciclo de charlas... ...que realizas en la librería Argot... ...que aquí desde siempre, aquí en Agenda recomendamos... ...pero bueno, me traías las charlas de 2019... ...bueno, voy a leerles... ...sí, si viene potente... ...voy a leerles solo algunas para que vean un poco... ...por ejemplo, en febrero tendremos... ...entiéndete con tu perro... ...o en marzo, los perros no van de fiesta... ...tú puedes lograr un buen paseo... ...miedo en perros... ...mi perro tiene estrés... ...¿quién educa a quién? ...tu perro te habla, escúchale... ...mi perro no puede estar solo en casa... ...mi perro es rebelde... ...se puede vivir sin perro... ...pero no merece la pena... ...no lo merece... ...qué fantástico, solamente leyendo los títulos... ...ya podemos hacernos una idea un poco de lo que... ...de lo que desarrollas... ...ahora cuéntame, ¿qué es lo que tienes pensado para la televisión? ¿qué crees que puede ser una buena herramienta la televisión... ...para la gente que está en casa... ...y que tiene mascota... ...y a lo mejor tiene alguno de estos problemas... ...o algunos de los que comentaremos? ...a ver, al final la gente lo que busca, lo que quiere... ...es trabajar el día a día... ...es llegar a casa, sentarse en su sofá... ...y que su perro no tenga ningún problema de comportamiento... ...es salir a pasear y disfrutar del paseo... ...es no recoger pipís... ...es quedar bien, el que dirán... ...entonces es facilitarles la vida... ...entonces haremos desde... ...como hacer juguetes interactivos para perros... ...hasta hablar sobre... ...por qué no nos funcionan los castigos... ...porque es un hecho que no funcionan... ...si funcionaran, hubiéramos dejado de usarlos... ...y entonces resolveremos dudas... ...también nos pueden hacer sugerencias a nuestra web... ...de lo que quieren que hablemos... ...no hay ningún problema... ...sobre miedo es fundamental... ...sobre seguridad, vale, ahora vienen fiestas... ...están los arneses normales, hay arneses de tres puntos... ...que evitan el escape, sin hacer daño al perro... ...entonces sobre cómo facilitarles el día a día... ...que al final es lo que les interesa... ...qué interesante, yo creo que... ...tú decías ahora que podemos recibir sugerencias... ...bueno, la gente aquí colabora bastante... ...entonces tenemos la web... ...y luego también tenemos nuestros canales... ...habituales de televisión de Castellón... ...que son Facebook, Twitter, Instagram... ...y nuestro correo electrónico... ...cualquiera, cualquier canal vale... ...tanto los que reciba Cinta como los que recibamos nosotros... ...te los hacemos llegar... ...para que la gente en casa nos plantee dudas... ...que yo creo que eso es lo más interesante... ...de hecho nosotros aquí tenemos varias colaboradoras... ...y por ejemplo recientemente Berito Moneta de redes sociales... ...estuvo aquí en directo con una telespectadora... ...que había planteado unas dudas sobre redes sociales... ...¿a ti te gustaría que te lanzáramos ese reto?... ...es decir que alguien que tenga una duda... ...podamos también resolvérsela? ...sí claro, perfectamente... ...pueden plantear las dudas... ...pueden incluso el día que hagamos los puzles... ...pues no los hagas con tus perros... ...Cinta, te llevo yo un perro, un perrito que yo no conozca... ...incluso sería más chulo... ...perros que yo no conozca... ...evidentemente no da para resolver un gran problema de comportamiento... ...pero si pequeñas cosas o incluso las cosas que hagamos... ...hablamos de paseo... ...pues un perro que yo no haya visto nunca... ...puzzles, un perro que yo tampoco conozca... ...todo esto, apuntaros... ...bueno, o sea, acepta retos... ...habéis visto, es valenta, es valenta... ...yo quiero conocerte un poco más... ...porque, por ejemplo, hemos visto que en 2009... ...creasteis una revista, una revista también... ...con otros profesionales de educación canina... ...¿cómo fue ese proyecto? ...cuéntame... ...este proyecto fue fantástico... ...fue de la cabeza de una gran mujer... ...que es un encanto y que está como una regadera... ...y tiene este tipo de ideas... ...fue gracias a Virginia Gallego... ...vale, es educadora canina en Canarias... ...y me llamó un día y me dijo... ...Cinta, ¿y si hacemos una revista? ...y dije, ahí va, pues va... ...entonces buscamos a Monse de Abajo... ...estaba también Santi Vidal en el principio... ...Nico Planterose... ...ha colaborado a Johanna Benítez... ...y seguro que hay un montón de gente más... ...que se me va a olvidar seguro... ...entonces ya creo que voy a parar aquí... ...vale... ...y empezamos a hacer una revista trimestral... ...sobre educación canina en positivo... ...vale... ...entonces de distintos temas... ...llegamos a hacer 23 números... ...si no me equivoco... ...al final se paralizó el tema... ...¿por qué? ...pues porque éramos muchas mujeres... ...la conciliación real no existe mucho... ...y la maternidad nos empezó a ahogar un poquito... ...y paralizamos el tema... ...la revista es online, es gratuita... ...se puede consultar... ...recpus, recmas, dime cómo... ...recmas la llamamos... ...recmas, ah pues busquen... ...revistaeducacioncanina.blogspot.com... ...si no me equivoco... ...muy bien... ...vale... ...y está al alcance de todos... ...ahí tenéis para leer y leer y leer... ...lo que queráis... ...¿cómo va el tema de los cursos... ...cuando realizas un curso... ...cómo lo planteas para... ...no solamente evidentemente para la mascota... ...es que el problema es que hay que educar también... ...al dueño o la dueña... ...¿cómo recibe la gente?... ...¿se deja ayudar la gente?... ...a ver... ...¿aceptan que el problema lo tienen ellos?... ...no... ...te lo pregunté de otra manera... ...o sea, ¿aceptan que no es el animal... ...que a lo mejor son ellos?... ...a ver, el problema está... ...¿vale?... ...pero del mismo modo que yo me... ...me esfuerzo... ...porque dejen de echarle la culpa al animal... ...me esfuerzo mucho en que no se sientan culpables... ...cuando llegan a mí... ...ya sea para un curso... ...o para una consulta... ...ya tienen un sentimiento de culpabilidad... ...es que mi perro hace esto... ...será que yo lo he hecho mal... ...y yo siempre... ...parte de mi trabajo... ...yo educo desde el respeto... ...entonces parte de mi trabajo... ...es que ellos tampoco... ...tengan este sentimiento de culpa, ¿no?... ...entonces cuando vienen a un curso... ...yo intento quitarles este sentimiento... ...y explicarles muy bien el porqué de las cosas... ...que entiendan... ...que lleva un animal a hacer esto... ...a comportarse así... ...y ver que realmente... ...al final no son comportamientos... ...inadecuados, ¿no?... ...son conductas que no deseamos... ...claro... ...de toda esta trayectoria... ...que nos has plasmado aquí... ...y de toda la que has hecho... ...¿de qué estás más orgullosa?... ...cuando echas la vista atrás... ...desde aquel primer problema con Thor... ...que dijiste... ...voy a buscar a alguien... ...cuando todo se precipitó... ...de lo que te sientes más orgullosa... ...pues del trabajo con perros con miedo... ...con miedo... ...cuando trabajamos perros con miedo... ...es algo que me gusta... ...me gusta mucho... ...porque los perros... ...al no emplear ningún... ...ningún elemento aversivo... ...al no emplear miedo, ¿no?... ...responden muy rápido... ...la gente se queda muy alucinada... ...¿no?... ...con la respuesta del perro... ...y siempre digo... ...cuando vienen con miedo... ...que no se preocupe... ...que nosotros somos una fábrica... ...de perros sin vergüenzas... ...¿no?... ...porque no puede ser sin vergüenza... ...y tener miedo a la vez... ...que me gusta muchísimo... ...¿crees que ha salvado la vida... ...de algún animal?... ...o por lo menos has permitido... ...que continúe con la familia... ...con la que estaba?... ...de varios... ...de varios... ...de varios... ...¿y qué sensación te queda... ...cuando te vas ya de esa casa... ...y dices... ...ya no ahí está el problema?... ...al final... ...la sensación es mucho mejor... ...que cualquier salario... ...¿no?... ...la sensación es... ...es brutal... ...igual que te vas con preocupación... ...de algunos casos... ...cuando sabes que... ...que le acabas de facilitar... ...o de salvar la vida al animal... ...te vas... ...te vas contenta... ...y además sólo con... ...cómo te mira... ...es espectacular... ...tú vas a un domicilio... ...vienen... ...si vas a casa... ...el perro siempre se quiere ir contigo... ...y siempre dices... ...no te preocupes... ...les pasa a todos... ...para que lo sientan... ...sí, sí, sí... ...claro... ...te cogen confianza... ...sí... ...bueno pues hablaremos del miedo... ...hablaremos de... ...muchas cosas... ...de muchas cosas con cinta... ...bueno ves preparándote... ...preparándote... ...porque... ...porque vamos a hablar de... ...de muchas cosas... ...la vamos a hablar de aquí... ...de lo que queráis... ...todas las semanas... ...eh... ...así que ya saben ustedes... ...vayan... ...vayan prensando... ...eh... ...tú crees que Puncheta... ...que es nuestra mascota... ...eh... ...tendría también... ...cabida en este tipo de... ...cursos y demás... ...porque es un poco rebelde... ...ahí donde la ves... ...bueno lo único que le puede... ...pasar a Puncheta... ...es que se convierta en... ...puncheta explotada... ...¿no?... ...eh... ...por algún tipo de perro... ...pero bueno... ...venir puede venir... ...vale... ...ya nos encargaremos... ...de que no explote... ...vale, vale, vale... ...ahora te explico... ...ahora te explico... ...que ella también tiene su historia... ...eh... ...tiene su pasado... ...bueno pues Cinta... ...bienvenida a esta familia... ...que es la tuya a partir de ahora... ...muchísimas gracias... ...televisión de Castellón... ...te abre las puertas... ...y estamos encantados... ...y aprenderemos mucho... ...eh... ...ya saben ustedes... ...su mascota... ...les va a cambiar la vida... ...así sé lo que yo les diga... ...Cinta Marín... ...les va a cambiar la vida... ...muchas gracias... ...muchísimas gracias... ...aquí continuamos... ...en Plaza Machor...